¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a otro video más en mi canal En esta ocasión va a ser un video diferente al usual Ya que en esta ocasión voy a estar usando un texture pack muy extraño que me encontré Al final del video les enseño como descargárselo por si es que ustedes también lo quieren probar Pero bueno, nada más les quiero avisar que esta es mi primera vez con texturas como esta Así que bueno, vamos a ver con qué me sorprende Pues bueno chicos, en primer lugar como pueden estar viendo lo que más se nota es el cielo Hay unos cielos como de cuadros y en medio hay un Owo También acá como que hay diferentes tipos de cielos Mira aunque allí se desapareció, qué pedo, pinche bugazo Ahora aquí sí se ve como que estos son de cuadritos y esos como de líneas de colores Pero también si se dan cuenta, tanto el selector de slots de la hotbar pues tiene una X ahí Y también en la parte de los corazones hay unas líneas que la verdad no sé qué verga sean Pero también si nos vamos aquí pues explorando Pareciera que hay de estas vallas pero realmente es troll Ya que realmente solo es hierba no te hace absolutamente nada de daño Pero bueno, vamos a continuar caminando Y ahora chicos pueden estar viendo que me encontré con unas vacas que tienen los ojos blancos Me recuerdan a Herobrine Unas vacas Herobrine Pero que realmente son vacas normales de las de toda la vida Nada más que les pusieron nueva textura Igualmente podemos encontrarnos con árboles de hojas naranjas Que por cierto también se me estaba olvidando Cuando talamos un árbol la animación es completamente al revés Empieza como si ya estuviera muy roto pero en realidad no Apenas se está rompiendo Pero bueno chicos también pueden ver que podemos encontrarnos generados naturalmente árboles con escaleras Pero bueno vamos a seguir caminando para que puedan ver al nuevo cerdo chicos Si chicos ahí está el nuevo cerdo que parece como si ya tuviera montura Pero realmente no tiene Lo que si tiene son esos ojotes No sé qué verga le pasó a los cerdos de Minecraft Mutaron o yo que sé Pero pues ahí estaría nuestro amigo cerdo También creo que los pantanos como pueden ver Ahora son de color morado A mí particularmente si me gusta como se ve de morado Aunque se ve muy extraño que tengan los árboles escaleras También hasta la caña de azúcares Bueno esta creo que sería un color más rosado que morado Pero bueno chicos ya se hizo de noche Así que vamos a ver si me encuentro con algunos mobs Y si chicos miren me acabo de encontrar con unos zombies Que parece como si tuvieran la textura bugueada Pero no así lo hicieron Y también un creeper de color blanco Y ya me estoy dando cuenta que vinieron todos los mobs contra mí Así que voy a tratar de escapar de ellos Pero también si se dan cuenta Los esqueletos ahora son troll Porque parece como si fueran Wither Skeletons Pero realmente no son esqueletos normales Me imagino que los verdaderos Wither Skeletons Si deben de tener la textura de los esqueletos normales Pero bueno ya me voy a poner en creativo Porque me están puteando estos güeyes Y así me puedo mover más rápido Que por cierto no me había dado cuenta Que las arañas normales Parecen como si fueran las de cueva Pero realmente no Otro dato curioso Es que el pan Ahora es un disco Si chicos como lo están viendo Se pueden comer un disco Y la papa asada Es esta La que parece venenosa Pero realmente no Es una papa normal Que ya está cocinada Y en cambio la papa Que realmente es venenosa Parece una papa normal Como ven Ahí tenemos el veneno Y ahora quiero mencionarles Que todos los minerales Ahora son carbón Como pueden ver Parecen todos carbón O también lápiz lazuli Pero realmente son esmeralda Diamante Lápiz lazuli Y aquí estos serían Redstone Y oro El portal al nether Ahora ya no parece Portal al nether Sino que portal A el mundo de la lana Pero realmente no Sigue siendo obsidiana Así que vamos a ver Que hay de nuevo en el nether Como pueden ver Los gas Tienen nuevas texturas O mejor dicho Tienen una nueva Cara La lava Ahora se parece A lo que era El portal del nether También por cierto Todo el fuego Ahora es azul Ya no importa Donde lo pongas Si en la arena de almas O en la netherrack Es todo azul También la glowstone Ahora es Este bloque Los frutos estos De los nuevos árboles Ahora son Campanas No sé por qué No me lo pregunten No tengo ni la menor idea Pero son campanas O en un bloque Campana No sé cómo llamarle A esto Si se encuentran Una fortaleza Van a ver Que está construida De ladrillos Normales No de los Oscuros Y también los spawners Ahora parecen como Si estuvieran No sé Buggeados Este bloque He regresado Al overworld Para que Vayamos a length Pero no me había Dado cuenta También chicos Que ahora La lluvia Es de este color Como que Rosa rojo Y pasa lo mismo Con el portal Al length Ahora es De color rosa Así que vamos A entrar Y lo primero Que nos podemos Dar cuenta Es La obsidiana De lana Y también Que WTF Hay netherrack Pero realmente No nada más Es la piedra Normal de length Se ven muy graciosos Las estas torres Hechas De lana En cuanto al dragón Creo que no tiene Ningún cambio Pero lo que sí Son Las estas barras De hierro Ya que ahora Parecen cristales Y también Los ender Cristals Tienen como que Rosas del wither Al lado Y ya por último También en el length Podemos encontrarnos Con Estructuras De Prismarina Todo muy loco En este texture pack Pero pues bueno Gente Eso vendría siendo Toda La review De este texture pack Que realmente Está muy extraño Pero bueno Para los que quieran Jugar Con esta textura Les voy a enseñar Brevemente A como descargarla E instalarla Ok chicos Abajo en la descripción Les estaré dejando El post Original Del creador De esta textura Sencillamente Tendrán que bajar Hasta la zona De descargas Y darle click En el primer link Y ya cuando estén En la página De media fire Solo será cuestión De descargarlo Y para instalarlo Si están en android Tendrán que abrir El archivo Con la aplicación De minecraft Y si están en windows 10 Como yo Pues solamente Le dan un click Y ya se estará Importando Después de eso Mi sugerencia Sería Que se metan Al mundo Donde quieren Usar la textura Y en packs De recursos Activarla Ya que si activan El texture pack Desde la pantalla De inicio Hay veces Que les puede Crashar El minecraft Muy bien chicos Ahora Los saludos Del día de hoy Son para El tío Emanuel Y Steve Diprox PV Alexis López Plus Moque 0-O Y por último Saludos A LuigiGamer 145 Y pues bueno chicos Eso vendría siendo todo El video del día de hoy No se olviden De dejar su like Y su suscripción Para que siga subiendo Este tipo de videos Por el momento Me despido Yo soy Hashito Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la próxima Adiós